Este señor no se reúne con Bildu y pacta todo con Bildu sin permiso de otro señor que se llama Pedro Sánchez. Daniel Portero, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? ¿Cómo ves el panorama del que estamos hablando? Venimos de hablar y de denunciar ese acelerón que ha tenido en el tramo final de acercamiento de presos de Tarras, obviamente para soltarlos, y ahora precisamente estábamos hablando de cómo ya directamente borran de la agenda legislativa del Partido Socialista cualquier atisbo de multar, de sancionar los homenajes a Tarras. Daniel. Bueno, Marlaska en el año 2018, cuando entra después de desalojar a Rajoy de esa manera tan abrupta y él entrar como ministro de Interior, la primera reunión que tiene con nosotros, con las asociaciones de víctimas, es para decirnos, recuerdo en junio de 2018, un mes después de echar a Rajoy de malas formas, el Gobierno socialista, lo que dice es, vamos a modificar la ley de víctimas del terrorismo para evitar los homenajes a ETA y sobre todo para endurecer las sanciones. Eso fue lo que nos dijo. Nos dijo también, no voy a acercar a ningún preso con delitos de sangre al País Vasco, lleva más de 125. En fin, no lo sé, un señor que ha sido juez y que dijo todo eso y donde dije digo, digo Diego, pues oiga, cuando usted vuelva a la carrera judicial, si es que vuelve yo espero que no vuelva porque Marlaska se ha desprestigiado él mismo, él solito, pues bueno, pues ¿qué quieres que te diga, Carlos? Es decir, es todo mentira. O sea, todo lo que dice el socialismo es mentira. Lo único es que lo que no sé si en sus vidas personales, cada vez que se hablan entre ellos, mujer, marido, marido, mujer, no sé si se creerán unos a otros porque, desde luego, mienten tanto que no saben siempre ellos mismos también. ¿Tú crees, Daniel, que está empezando a tener impacto ya electoral? Lo digo porque al colectivo de víctimas ya da vergüenza el tener que escuchar que tienes las santas narices de venderles estas mentiras y luego ni tan siquiera ni disculparse ni nada, es una cosa de vergüenza. Pero es que yo tengo la sensación de que lo están haciendo con todos los colectivos. El de personas más vulnerables les prometen un ingreso mínimo vital y el ingreso mínimo vital llega a cuatro gatos. A los autónomos los vamos a ayudar, no ayudan a nadie. A las empresas los vamos a ayudar, no ayudan a ninguna. O sea, yo tengo la sensación de que ya la política de la mentira se ha generalizado de tal manera que sí que tiene que empezar a tener un impacto electoral, Daniel. Debería. El problema es que este individuo, mala persona, Sánchez y sus socios, comunistas, amigos de terroristas, han logrado que la sociedad esté totalmente narcotizada y, digamos, fagocitada. Fagocitada en el sentido de que es que les da igual. Les da igual que se acerquen a los presos de ETA sin colaborar con la justicia. Les da igual que no se ayuden a los autónomos. Les da absolutamente igual. ¿Por qué? Te explico. Porque ellos, cuando estaban en la oposición, cada vez que había un da igual por parte del gobierno, la izquierda salía a la calle. La cuestión es, ¿el centro derecha tiene que salir a la calle? Sí tiene que salir a la calle. Sí tiene que salir a la calle para recordar todas estas barbaridades, porque si no, a la sociedad le da exactamente igual. Yo soy de las personas, que me considero de derechas, que cree que tenemos que estar en la calle prácticamente todos los fines de semana. Hoy había una manifestación precisamente a favor de los autónomos, precisamente por las barbaridades que ha planteado este gobierno de subir proporcionalmente a los ingresos la cuota de autónomos. O sea, ¿cómo es posible que esto se pueda producir en España? Es una sangría al que más produce, ¿no? Es decir, es un robo lo que está cometiendo España. Y había que estar hoy ahí, había que estar hoy con los autónomos. Pero la semana que viene tenemos que estar con otros. La semana que viene tendremos que estar con los, la anterior con los agricultores, la que viene con las víctimas del terrorismo, la siguiente con lo que sea. Tenemos que estar en la calle. Eso es lo que nos falta al centro derecha. Estar más en la calle. Daniel, déjame que te pregunte por una cosa que te ha ocurrido a ti en redes sociales. Tú describes lo que está haciendo y describes y plasmas con vídeos qué es lo que ha hecho ETA. Los asesinatos, la muerte, la barbarie que ha supuesto y la barbarie, por cierto, que sigue suponiendo a través de su infiltración política. Y se te borra de redes sociales. Pero, sin embargo, se pueden subir imágenes de un homenaje a una persona, a un etarra, como Enri Parot. ¿Esta es la realidad de las redes sociales, Daniel? Sí, lo es. En concreto es de Twitter. Twitter España, cuidado, no Twitter internacional. Twitter España está totalmente, ¿cómo decir?, es acomplejada. Permite la libertad de expresión a los terroristas, y lo digo así, permite la libertad de expresión a los terroristas. Lo vuelvo a repetir. Twitter España permite la libertad de expresión a los terroristas de ETA en España, y a las víctimas del terrorismo nos censura. En concreto, a Dignidad y Justicia nos ha censurado un vídeo donde simplemente exponemos algo que no hemos hecho nosotros, que lo han cometido esos que asesinaron a nuestros familiares. Pero, como es cruda la realidad, es crudo ver los atentados, es crudo ver cómo las personas se quedaban sin piernas, sin brazos, sin vida. Eso es lo que Twitter no puede permitir. Sin embargo, sí puede permitir los cohetes, las flores, los homenajes, los aplausos a los que asesinaron y a los que mutilaron, y a los que hicieron posible las imágenes que han sido censuradas por Twitter en nuestra página web, en Dignidad y Justicia. Esa es la hipocresía de Twitter. Y confío en que Twitter no vuelva a cometer el mismo error, porque desde luego se desprestigia. Ella misma dirán, bueno, pues vete de Twitter. Pues yo no me voy de Twitter, ¿por qué me tengo que ir de Twitter por esto? Oiga, yo tengo los mismos derechos que cualquier otra persona. La cuestión es que Twitter rectifique y se dé cuenta que el problema no es la crudeza de los atentados terroristas. Eso es lo que hay que recordar todos, absolutamente todos los días. Y también recordar que casi la mitad de los atentados de ETA, casi 400 asesinatos, están sin resolver. Yo lo repito en cada intervención que haga, y lo haré y lo seguiré haciendo. Y sin embargo, sí que permite los homenajes precisamente a los terroristas de ETA. Daniel, un abrazo muy fuerte, muchísimo ánimo. Ya sabes que tienes abiertos los micros, las cámaras, el Skype, lo que a ti te dé la gana aquí. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo enorme, la verdad que es lamentable. No dirán que es un algoritmo y no sé qué, sí, pero qué casualidad que el algoritmo solamente afecta a un jetismo. Es otro tipo de comportamiento informático llamado el jetismo. Es curioso. Porque luego, además...